Mujer, una idea maravillosa de Dios. Eres única y especial, creada para ser bendecida y para dar bendición. Devoción matutina para damas, en la voz de Sirley Delgadillo, desde Colombia, para todo el mundo de habla hispana. La única manera de alcanzar lo imposible es creer que con Dios es posible. En este día recuerda que si caminas bajo la voluntad de Dios, las oportunidades te alcanzarán a ti, así que nunca te des por vencida. Las grandes cosas llevan tiempo. Hola, hola querida amiga. Gracias por acompañarme nuevamente aquí en el estudio de la matinal, Hijas del Rey. Para hoy, 11 de noviembre, trae por título Amutal, la educación materna. El versículo de hoy lo encontramos en Proverbios 22.6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Un rey no mata a otro rey, pero la alevosia y la ruindad de este hombre no podían consentirse. Fueron las palabras del sultán Saladino al rey Guido de Lucignan, después de ejecutar a Reinaldo de Chatillon. Fue como si le reclamara al difunto. ¿No estuviste cerca de un rey para seguir su ejemplo? Ese gran rey fue Balduino IV, el rey leproso de Jerusalén para unos, el cerdo para la mayoría, el santo. Balduino fue el rey mejor y más respetado en la época de los templarios. Reinó desde los 13 años y murió a los 24. Lo mismo ocurrió con Josías y sus hijos. Amutal fue una de las esposas del rey Josías, el mejor de su época. Segunda de Reyes 23.25 registra, no hubo otro rey antes de él, que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas. Ni después de él nació otro igual. Josías es recordado como el rey que volvió el corazón del pueblo hacia Dios. Y reformó la adoración, pero su hogar no sirvió su ejemplo. Amutal, como toda ama de casa, debía educar a sus hijos. Si una mujer no ejerce su papel de reina en el hogar, será su destructora. Proverbios 14.1 dice, La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Los hijos de Amutal, Joacás y Sedequías, reinaron después de Josías su padre, pero hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y las consecuencias fueron muy tristes. Quizá Amutal los consintió y les permitió que siguieran sus inclinaciones. O tal vez fue una buena madre, pero sus hijos eligieron el mal camino. Cualquiera que haya sido su realidad, la responsabilidad de toda madre es criar bien a sus hijos. Porque si no se instruye correctamente al niño en el hogar, Satanás lo educará por instrumentos elegidos por él. ¿Cuán importante es, pues, la escuela del hogar? Amiga, si eres madre o estás a punto de serlo, pida sabiduría al Señor. Instruye a tu hijo en su camino. Fue la devoción matutina para damas. El alimento espiritual que necesitamos cada día para crecer en Cristo Jesús. Volveremos pronto y esperamos que este momento haya sido de mucho provecho para tu vida espiritual. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!